Podemos seguir trabajando y con el tiempo las autoridades dieron la vuelta y fueron colaborando con nosotros. Hicimos sobre 1.2 millones de precios de la sala. Repartimos sobre 1 millón de alimentos gratuitos en colaboración con la Iglesia Católica y otras entidades en la Ciudad de Nueva York. Hemos colocado ya aproximadamente 1 millón de vacunas. Estamos en el Día Quisteño, estamos en el Hipódromo de Álvaro, estamos en varias universidades, en Pestincio, en Gran Centro, en la Ciudad de Rubín, en diferentes lugares. Entonces ahí nació la idea de colaborar con Olasco porque había que hacerle llegar también a los jóvenes, al taxista joven, al Norbero, a toda la comunidad, que había una fuerza comandante de Irlanda, lo que era la salud, aquello que necesitaban en esos sectores, en esos bosques, en otros barrios, que eran el Bronx, el Mato, el Bruto, y así lo hicimos. Eso es lo mejor que de eso es hoy, reponiendo a Olasco, que yo lo tengo con nosotros.